Voluntariamente, quienes quieran, por favor, o si no, yo voy a empezar a invitar a ustedes, ¿no? Profesor, ¿se me escucha? Sí, se me escucha. ¿Cómo estás? ¿Eres tú? Anthony, profesor. Anthony, gracias Anthony por participar. Dime entonces, ¿cuánto te ha servido? ¿Cuánto ha cambiado tu manera de ver las cosas este curso hasta acá? Sí, profesor. Al principio yo no tenía, en este caso, el hábito de la lectura, en este caso. Y como tuve unas dificultades de no leer el libro que nos mandó y todo ello, a veces no entendía. Pero a medida de las clases que usted nos impartía, tuve más conciencia y tuve que darme, o aprendí, que no importa que mi hábito no sea la lectura, sino que tengo que esforzarme por ser un buen profesional y tuve que esforzarme. Al principio me costó, pero poco a poco le fui poniendo más empeño, más esfuerzo. Y lo logré, profesor. Y gracias a usted, creo que a medida de los trabajos también que le estaba enviando, creo que ha visto una mejoría en mis trabajos. Y todo se lo agradezco a su paciencia y a su ayuda, profesor. Muchas gracias. Y de manera inconsciente, como diría, no consciente, lo hacen. Saben analizar, saben diferenciar lo económico, lo social. Ya tienen ustedes una noción de problema estructural, ya lo tienen. Tienen conocimientos, ya a esas alturas lo tienen. Pero lo que hemos logrado creo que es sistematizar, ¿no? Hacerlo de una manera más disciplinada, ¿no? Y tienen también hábito a la lectura. El problema cada vez que me dicen a mí, este país no lee, no funcionan los planes lectores. Es que no es que no funcionan los planes lectores. Si tú no eres culto y no incentivas a la lectura al otro, ¿qué cosa va a leer? Lee el mío Cid. Pero el mío Cid es del siglo XII, un lenguaje bien burdo, bien terrible, ¿no es cierto? Pero qué tal si yo más bien en vez de decirte, lee el mío Cid, te digo, ¿quieres que te cuente la historia de Santiago Matamoros y Santiago Mateindios? ¿Quieres que te cuente la historia del patrón Santiago? Has visto en los templos un Santiago con su caballo, te cuento su historia y te comienzo a contar la historia de Santiago. Te hago querer, te hago entusiasmar. Mira, esa misma historia es el mío Cid, que es el conquistador de España. Entonces, falta gente motivadora, falta cultura, falta estrategia, ¿no? Entonces, lo que nos falta es eso, ¿no? Motivarnos, automotivarnos o un motivador que nos empuje a hacer lo que sabemos hacer. Este análisis que ustedes hacen, ya siempre lo hacían, ¿sí? Y lo han hecho bien porque tienen todas las facilidades. Les faltan animadores. Y también ustedes tienen que constituirse en animadores, ¿no? Gracias, Antonio. Espero que no dejes este análisis, ¿ya? No dejen. Terminado el semestre, sigan, ¿no? No solamente por el curso y después seguro que se van a involucrar en actos que son importantes para vuestra formación, pero ya van a dejar esto. No, prométanse continuar con esto, ¿no? Porque es el nivel que les va a dar de investigadores y científicos que ahora son, ¿no? Ustedes ya no son solo artistas profesionales, ya no son solo profesionales. Aparte de profesionales con el título universitario, me voy a cansar de decirles, les voy a cansar, son ya científicos. Entonces, eso hay que cuidar, ese perfil, ¿no? Bien, ¿quién más quiere participar? Gracias, Antonio, por tus... Muchas gracias, profesor. Muchas, muchas gracias. A su ayuda y a su paciencia, profesor. No, al contrario. Para mí es un honor formar jóvenes y saber que vivo por algo más que para ganar dinero o para comer. Saber, saber que uno forma jóvenes, forma ideales, es una satisfacción grande, ¿no? Es un buen docente, profesor. Es un buen docente. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. ¿Alguien más quiere participar, testimoniando su experiencia de cómo se han formado estos tiempos, ya en esta mitad del curso, que ya empieza, digamos, su conteo hacia el fin, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Nos encantaría escucharlo para que todos tengamos una idea, ¿no? Y nos expresemos, ¿no? Y yo también tenga elementos de juicio para continuar con mejores métodos y mejores formas, ¿no? Ah, profe, yo. Ah, hola, Claudia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes. Profe, quería mencionar que, bueno, en lo personal, al principio me compliqué un poco la vida porque estaba abarcando muchos temas importantes y luego es como que poco a poco fui simplificando las cosas y hallando lo más, como que lo más profundo, por así decirlo, lo más estratégico. Y, no sé, creo que al final logré como que armar bien mi proyecto y estoy algo contenta con el resultado porque sé que no es perfecto, pero sí vi como que mi progreso porque fui desde lo más superficial, que era como una narración de todo lo que sucedía en Perú, a profundizar mucho más en un solo tema y, no sé, me parece interesante y, de hecho, que sirvió bastante su apoyo porque le hablé, no sé si recuerda, y como que me ayudó bastante para elegir el título y creo que elegir el título, poner un título correcto ayuda bastante para, no sé, escribir todo el nudo, ¿no? Y, bueno, ese solo sería mi aporte. Claudita, Claudita, es tu esfuerzo, Claudita, es tu esfuerzo. ¿Has obtenido alguna nueva capacidad o has despertado una que estaba dormida? ¿Alguna capacidad de análisis respecto de eso? ¿Qué me puedes decir? Sí, en realidad, o sea, antes el hecho de investigar yo lo veía más como, no sé, recopilar información, pero con este proyecto es como que analicé, o sea, chequé cada uno de los hechos históricos y pude hallar una constante y, desde mi punto de vista, poder contarla, no simplemente citar lo que dicen los libros. Y eso me parece interesante, o sea, como que dar un juicio crítico, ¿no? Totalmente personal. Un artista es un profesor. Lo que hace el arte es enseñar y formar. El fin último del arte, el fin último, no es solo el goce estético, la belleza por la belleza, ¿no? Eso también tiene un componente esencial de enseñanza, de formación humana. Ustedes son los formadores, pero con un arma terrible. Mira, ayer me llamaba mi cuñada, porque mi hermano le ha atrapado la pandemia en Huancayo, y su hijito está acá, y, bueno, yo como profesor me estoy encargando de asesorar a mis hermanos, mis sobrinos, ¿no?, en cuanto a educación. Y me decía, Martín, ¿qué hago? Su profesora le ha dicho que haga algo para la patria. Voy a hacer que mis hermanas cocinen comida de la costa, de la selva. O yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo, tú eres artista, eres escénica, haces obras de arte en... Mira, tengo parientes artistas así rodeados. Yo soy medio poeta, creo que tengo el don de la oratoria. Eso sí. Entonces, le digo, mi hermano es músico y cineasta. Justo está haciendo cine. Y acaba de ganar un premio a AIA de su película. Es cineasta. Mira, tus hermanos son artistas. Salvador, mi sobrinito, toca violonchelo y música barroca. Le digo, oye, ustedes tienen el arma más fundamental que transmite conocimiento, idioma y cercanía cultural como ninguna otra. ¿Cómo se han comunicado los españoles, la España, la Europa, con el mundo andino prehispánico? Cuando no se entendían del todo al principio. Con el barroco. El barroco ha sido la mejor arma para engarzar dos mundos, el arte y la estética. Entonces, y no puede haber arte estética con una carga importante de comunicación si es que no hay conocimiento de la realidad y el entorno. Yo siempre he dicho que el arte es la forma más sublime de expresar la racionalidad, pero en otro idioma y en otro contexto. Y alguna vez, en un seminario de epistemología, preguntaban, así, ¿no? Esta pregunta media tonta, media pediapedante, porque en realidad no hay mejor ni peor ciencia que otra. Todas las actividades tienen su lugar. Pero por ahí ensayábamos esto, ¿no? Y decía, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es el don humano más difícil y más completo de todos? La matemática, porque la matemática tienes que expresarte bien. Desarrolla la parte oral, la construcción. Desarrolla la parte lógica, también intuitiva. La física, porque en la física está el mundo. La química. Entonces así comenzaron a haber un debate, ¿no? Sobre cuál de las actividades es más. Y yo levanté la mano y dije, la poesía. Porque en la poesía hay estética, metáfora, como en el arte, como en la pintura. Pero también hay lógica, pero también hay conocimiento, ¿no? Y entonces se quedaron mudos, casi no hubo este contraargumento. Y es que es eso, ¿no? O sea, yo no entiendo un artista que no tenga un conocimiento cabal de su entorno y de su conocimiento. O sea, este curso se ha creado más por razones políticas hace tiempo, queda todavía en el currículo, ¿no? O sea, un poco para que algunos grupos hagan una labor de ideologización de los chicos, ¿no? Bueno, tenía un sentido noble, cierto, ¿no? De crear todo un conocimiento de la realidad. Pero en muchos casos era muy politizado, como se dice, ¿no? Pero después lo dejaron ahí los directivos actuales de la universidad porque se necesitaba, pues, un conocimiento social, ¿no? De la realidad actual, ¿no? Y que es parte del perfil de un científico del arte, ¿no? Porque esos son ustedes, científicos del arte, ¿no? Y entonces yo creo que, pues, se está cumpliendo su misión y yo agradezco eso, ¿no? Pero yo no voy a hablar, ustedes van a hablar, no sé, yo hablo mucho. Van a disculpar, soy muy lagla, como dicen en quechua. Pero, ya, ¿alguien más quiere dar su testimonio, por favor? Juliana. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julianita? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué sirve el curso para tu vida? No tanto para la nota, porque eso es pasajero. No sé qué me quieres decir, ¿no? Sobre esto. Bueno, sí, me ayudó bastante porque, literalmente, es como que te saca una venda de los ojos. O sea, lo que tú veías antes era diferente, pues, no, en realidad no era así. Y aprendes más cosas. Ya, y en cuanto a tu método, tus habilidades cognitivas, ¿alguna cosa te lo he reactivado? ¿Alguna manera de pensar, ver las cosas? Ah, sí, claro. Ver la realidad. Enfocarme más, digamos, en lo económico, social. Enfocarme más en el Perú, de cómo estamos. Y ya no ver, digamos, lejos de estar con pensamientos así, ¿cómo se puede decir? Como de niños. Ajá. Y ya, no ser tan egoísta. Y bueno, también, profundizar los temas. Y ya no solo leer un párrafo y quedarse con eso, sino investigar más. Y juntar todas las posibilidades que puedas para poder tener algo. Ya, te agradezco mucho, ya, te agradezco mucho, ya, este... Gracias, este... Jorge. Profe, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué te ha ayudado el curso? Dime tú, ¿cómo te ha ido? Bueno, profe, realizando el estudio de la realidad nacional de nuestra nación, encontré un método que pudiera decir un método peripatético. Yo ya había vivido algunas historias que yo había leído en el libro. Y algunas cosas recordé, de repente, con una tristeza muy grande que seguimos navegando en el mar de la ignorancia, ¿no? Y entonces, este ensayo que habíamos hecho me ha sido muy interesante para poder reflexionar, de repente, desde mi punto de vista, ¿no? Que ya yo salía muy, muy antigüito. Entonces, me puse a pensar y preguntar, ¿no? Sobre las frases que siempre he escuchado desde que era, desde muy años atrás, ¿no? El Perú, por ejemplo, decía, ¿no? En el Perú todo pasa. En el Perú cualquiera puede ser... Si viene del extranjero es mucho mejor. Y otro también, ¿no? Este sabrá, cuando uno es profesional, ¿no? A veces nos chancamos esas palabras, profe. Ese buscado, de repente, escrito y... A ver, un momentito. Alguien tiene prendido su micro, aparte de Jorge. Sería bueno que lo apaguen, por favor. Alguien tiene prendido su micro, aparte de Jorge. Por favor, apáguenlo. Ya siga, profesor. Siga, siga, Jorge. Y así, profe, indagué y leí todo el libro y repetí nuevamente la vida que yo lo había vivido en esos años, ¿no? Y entonces, regresé, pues, al siglo XX, inicios del 1907, cuando inició la explotación de nuestras materias primas. Desde el petróleo, bueno, de Isla del Salitre, y el caucho. Y entonces, desde esa época, profe, encontré, ¿no? Este problema tan grande y álgido, que sigue como permanencia en nuestro país. Hasta ahora, seguimos exportando materia prima. A pesar de eso, profe, el Perú es rico. A pesar que nos saquean, seguimos siendo ricos. En materia prima, nada más. Lo que nos falta, simplemente, toda la población. Seríamos, quería, yo, a mi manera, profe, ¿no? Toditos seríamos sinceros, investigadores, amarnos nosotros a nosotros. Porque todo lo que viene del extranjero, daña al Perú. Eso era, ese es mi concepto, profe, de nuestra realidad nacional. Hasta hoy en día, profe. Ahora, mis compañeros tienen sus opiniones, maravilloso, profe. Y me encanta, profe, todo este avance que se está haciéndose, profe. Y es una realidad que, verdaderamente, profe, con todos mis compañeros, me uno a todos. Es un granito que estamos, de la universidad, profe. Un granito que estamos aportando. Pero, sí estamos aportando. Y es lo más importante, profe. No nos olvidamos. Y gracias, profe. Yo te pregunto, ¿no? Y parte del curso también, de la reflexión, del tema del curso. ¿Qué va a ocurrir de acá unos... No más de 50 años, ¿ah? Y a la noche llevamos... A ver, a ver, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué va a ocurrir de acá, en no menos, no más de 50 años, en el que, tiempo en el que, se va a descubrir un sustituto a las materias primas? O sea, ya se está transitando por el sustituto del petróleo, de las energías limpias, que así se llaman, ¿no? Eólica, solar, incluso la nuclear, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando ya no nos demanden materias primas? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos da las divisas fundamentales? ¿Qué va a ocurrir no más de 50 años, quizás menos, mucho menos, cuando el turismo ya no sea una demanda fundamental en Cusco, por ejemplo? Entonces, yo quería preguntar eso, ¿no? Somos ricos, dices tú, pero ¿qué va a ocurrir después? En las últimas décadas han desaparecido más de 50 países. Se han fusionado, han desaparecido, se han fusionado con otros, ¿no? No solo en los Balcanes, sino en otros sitios, ¿no? Entonces, yo te preguntaba eso, ¿no? Y no sé si tú puedes responder u otra persona, lo dejo como pregunta. Pero ahorita continuemos con los testimonios, ¿no? Sirle, ¿qué dices? ¿Puedo opinar, profesor? Ah, claro, claro que sí. Estaba apagado mi audio. Sobre ese, sobre el tema, profe. De acá venden 30 años, profe, ¿no? Bueno, así es lo que se dice, ¿no? En 30 años ya se va a sustituir ya la mano de obra con un robot, ¿no? Ya se va a utilizar ya, ya no va a haber explotaciones de materia prima, ya no se va a utilizar ya las materias que contaminan el mundo. Tantas cosas que se está publicándose, profe. A mi manera, profe, todavía nosotros los países, digo, invadidos por España, que todos los países invadidos por España son países terrasmundistas, parece que nos tienen que exterminar a la ignorancia, profe. Porque nosotros, pero no por completo, porque nosotros somos consumidores de los países desarrollados. Eso es, profe, ese es el gran problema y porque los otros ricos, si van a tener o van a inventar una cosa nueva, ¿quién les va a comprar? ¿Cómo van a mover su dinero, sus divisas? ¿Su ciencia dónde van a poner? No creo que ahí llevarámos a sus mismos países. Nosotros vamos a consumir, profe. Pero sí nos van a reducir, profe, con este problema que existe, profe, esta pandemia que está existiendo, parece que nos van a reducir. Y nosotros tenemos simplemente sus consumidores y su emporio de vida natural para su existencia de los grandes... Claro, claro. Pero para consumir lo que ellos nos van a proporcionar necesitamos divisas, dinero, ¿no? Entonces, los dejo la pregunta ahí, ya. Ya propio. Y queda ahí como una preocupación, porque ahorita lo único, lo único que va a venderse de aquí en adelante son dos cosas. Armonía y tecnología. Porque ambas te van a dar un país estable, la armonía, y la tecnología te va a dar el resto, ¿no? Entonces, ciudadanía, desarrollo personal, llámalo como quieras, ¿no? Y tecnología, llámalo como emprendimiento. Son tres líneas en las cuales están trabajando los países modernos, y ninguna de ellas tenemos nosotros, porque hay exclusión, hay corrupción, y no tenemos una ciencia avanzada, como hemos dicho. Bueno, Sirley, ¿qué dices? ¿Qué dices, Sirley? ¿Qué dices, Sirley? ¿Qué dices, Brian? Brian, buenas tardes. ¿Estás, Brian? Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, tenía el audio. Ah, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brian? Muchas gracias, bien. ¿Cómo estás usted? ¿Qué tal? Bien, qué gusto escucharte y saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de esta pregunta que estamos haciendo? ¿Qué ha servido en cuanto desarrollo de capacidades, formas de análisis? Sí, queríamos escucharte. La verdad, sí, el curso ha sido bastante aportante, creo que no solo para mí, sino para todos, y la verdad que ha sido muy aportante, ¿no? Para todo, ¿no? Tanto para nuestros conocimientos como para conocer ciertas realidades, ¿no? Porque si bien tenía yo dificultades al principio para realizar la tarea, en el transcurso ya he mejorado poco a poco, ¿no? Según lo que usted pedía, según las recomendaciones que nos daba y algunos comentarios que ha sido usted, ha sido bastante aportante, ¿no? Para nosotros. La verdad que ha sido un curso bastante aportante, ¿no? En lo que, para uno mismo, para que conozca su propia realidad, ¿no? Que es del país. Y sí, la verdad que me ha aportado mucho el curso. En cuanto al método, a tu forma de pensar, de abordar la realidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, en un principio tenía una idea, ¿no? Bueno, tomando la parte de la tarea, en un principio tenía una idea, ¿no? De cómo hacer el trabajo, la tarea que usted dejó. Y, bueno, en base a uno va avanzando, siempre le da una manera de indagar, ¿no? De saber si las ideas que uno tiene están correctas o no. Entonces eso amerita uno que investigue y corrobore, ¿no? Tales ideas que uno se plantea. Entonces, de alguna manera me ha ampliado mucho más la manera de identificar, ¿no? Nuestra realidad y todo eso. Y la verdad que sí me ha aportado mucho, ¿no? Me ha ampliado un poco más la mente, ¿no? En lo que es en base de nuestro propio contexto. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Juan José, ¿qué nos dices tú? Proje, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ayudado el curso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ideas te suscita? Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar estaba... Yo pensaba ya hablar al último porque... Quería más que todo escuchar a mis compañeros su opinión. Bueno, ese es lo primero. Lo segundo. Yo diría más que todo que... En primer lugar, yo no hablo mucho de... Y ese es algo, es una discusión que yo tengo bastante con mi hermano mayor. Él es más que todo economista tirando a la política. Entonces, en relación a eso, yo soy una persona un poco... Me hago al margen. Me hago al margen en el sentido de no hablar de política, de economía. Porque no es un ambiente agradable para mi gusto, para mí. Porque, lastimosamente, durante los 45 años, porque es la edad que tengo, no lo puedo negar, no puedo reducirme la edad tampoco. Los 45 años que tengo, la mayoría de mi familia tiran a la política, se van hacia la política. Entonces, yo soy el único, se puede decir, la oveja negra, que no hablo de ese tema. Que no me gusta hablar de política ni de economía. Primero, porque no entendía perfectamente... No entendía esa... Ese espacio, ese ambiente. Yo veía que las... Hablaban de la política de tal manera que... Suponía que la política era malo, feo, negativo. Que la política era como hablar de... ¿Cómo se llama? Hablar de... No sé, de medicina, de arquitectura, etc. Entonces, yo pensaba que la medicina... Que digo, la política era pues la... Era una profesión mala, horrible, que no debía... Y que nunca debería estudiar. Pero, cuando comenzamos el curso con usted... Usted insistía bastante en lo de la estrategia. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, si lo malo es la política. Si todo es por culpa del gobierno. O sea, yo tenía ya esa idea. Hasta que... Usted siguió insistiendo en el tema. Entonces, ahí es donde yo empecé a investigar, a indagar, a analizar, más que todo. Pero no como... No la política como profesión. No la política como Estado. O la economía como un Estado. O como un poder. Sino como una ciencia. Empecé a indagar a la política, a la economía y a la sociedad como una ciencia. De dónde proviene. De dónde, etimológicamente, cuál es su historia. Cuál es su procedencia. En base a eso me di cuenta de que... Si tuviera que atreverme a hablar nuevamente con uno de mis familiares. O con algún amigo o desconocido sobre política. Ya tendría otra idea. Ya tendría otra forma de pensar. Completamente diferente. Completamente... ¿Cómo se podría decir? Una idea más forjada. Más estructurada. Porque lo que era antes a lo que es ahora es muy diferente. Ahora ya mi forma de pensar es... Ya no es... Ya no es echarle la culpa a la política. Entonces ya sé a quién echarle la culpa. No a la política, sino... Ya sé quién es el responsable directo. Entonces yo ya no puedo decir... No, la política es una... No, yo no quiero hablar de política porque es malo. No, o sea, ahora ya para mí la política es una ciencia. La política es como la medicina. La política es como la arquitectura, como belleza, como la pintura, como restauración, como cerámica. O sea, es una profesión. Es una especialidad. Solo lo malo es que manejamos mal. Lo interpretamos mal. Lamentablemente, utilizamos la política, la economía como algo negativo. Y es más que todo, no la profesión, sino el que profesa la profesión. El que profesa más que todo la especialidad. Entonces, para mí, política, economía, sociedad, es una ciencia. Y el que profesa esa ciencia es... O lo hace bien, o lo hace mal. Entonces, yo pienso y creo que... Gracias al curso que usted ha ofrecido, me ha hecho cambiar bastante la... Me ha dado... ¿Cómo explicarlo? Me ha ofrecido un vuelco de 180 grados sobre su propio eje. 180 grados directamente. O sea, no hay este... Ya no hay la duda. Ya no hay eso de que no quiero hablar de tal situación. Sino que ya sé lo que quiero hablar. O mejor dicho, no ya sé, sino ya tengo base. Ya tengo fundamento. Ya tengo algo en que poder pisar y poder, digamos, enfrentar la situación. Ya no con el miedo de antes. Sino ya es muy diferente. Como les digo, es un vuelco de 180 grados directo, de una sola. Ha sido de una sola el cambio. De una sola. Entonces, ha salido bastante. Ha salido bastante encima de... Gracias a usted, porque nos hizo leer... Se puede decir que nos ha hecho hacer historia. Más que analizar la realidad, ha sido una historia. Porque hemos tenido que investigar desde el pasado. Y no solamente, gracias a usted, disculpe que, disculpe que, digamos, pueda integrar más a alguien, a mi hijo, que él me ha... Lo han batallado en el colegio con este curso de realidad nacional. Y él me ha pedido ayuda. Entonces, yo me acordé de lo que usted nos enseñaba. Entonces, yo dije, no. Entonces, lo que el profe ha enseñado, más lo que mi hijo me está pidiendo, ya tengo que hacer un artículo. Entonces, tuve que hacer todo eso. Entonces, yo diría que he tenido... Sigo teniendo dos grandes maestros. Dos grandes profesores. Usted y mi hijo menor, que está en el colegio. Porque los dos me han empujado para investigar una realidad que yo desconocía. En primer lugar, desconocía. Yo vivía la realidad tal cual la vivo ahora. O sea, castigado en mi casa por este bendito virus que no se va. Y que no puedo salir ni a la esquina a comprarme cigarros. Pero, con lo que usted nos ha enseñado y con lo que mi hijo me ha impulsado a investigar, muchas veces he conocido más de lo que podría conocer. Y hay mucho más. Porque me acuerdo que usted una vez dijo, el pasado es relativo. Porque el presente mañana se convierte en el pasado. Y es verdad. No sabemos lo que va a pasar mañana. O sea, que lo que pasó hace cinco minutos quedó en el pasado. Y es relativo. No hay más. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionado, orgulloso y honrado de tener alumnos como ustedes y como usted, señor Juan José. Este, para mí es esencial porque, si se han dado cuenta, no solo estoy enseñando lo que he leído, sino lo que he vivido. Y yo no le podría cuestionar o juzgar esa su anterior animadversión a la política. Más bien la entendería. Ustedes jóvenes y usted, Juan José, porque también es joven. Estás en rango. Claro. O sea, yo no digo que esté viejo. No, al contrario. O sea, yo no me siento viejo. Pero sí diríamos que 45 años, son 45 años. O sea, no estoy hablando de que tuviera, yo no tengo la edad de mis compañeros. Mis compañeros están entre los 20, 25. No pasan, creo, de los 25 años. En cambio, yo no digo que me sienta viejo, porque viejo no soy. Al contrario, o sea, al lado de, al lado de mi compañero, Jorge, yo soy pues un chivolo en pañales. Vamos a llamarlo así. Soy una guagua. Pero, aún así. ¿Eres una guagua? Maldito. ¿Qué es eso? Son Jorjito. Seré verdad. Al lado de Son Jorge, yo me siento... Pero me siento... ¿Cómo se dice? Me siento chivolo. Me siento como chiquita de cuantos... Me está discriminando, profe. Me está discriminando, porque... Yo soy el abuelito. Jorjito, tú eres... Estamos entre dinosaurios y... Tú tienes una juventud del alma, Jorjito. A mí me entusiasma tu forma de actuar. Pero a lo que iba, ¿no? Mira, yo no juzgo a ustedes los jóvenes por la animadversión que tienen a la política. Todos ustedes son los jóvenes estudiantes, porque somos jóvenes. Porque ustedes han visto a los tres infamias más grandes de la política en el Perú. Han visto la infamia de Sendero Luminoso, que ha destrozado a la izquierda. La izquierda que no es terrorista, la izquierda que es democrática, la izquierda que es constructora. Ha visto... Jorjito, siren sus micros, por favor. Juan José. Ha visto... La izquierda ha visto lo peor, lo de lo peor en Sendero Luminoso. Entonces, ahí la gente ha visto... Eso es la izquierda. Ustedes, la gente que es mucho... Yo soy más entre todos. Ha visto la gente de izquierda. Sí. Que... Eso es Sendero Luminoso. Eso es la izquierda. Es matar. Es meter bombas. Entonces, ya. En la izquierda. En el centro. La gente ha visto en el centro. Ya está. Muy bien, ya me decepciona de la izquierda. Pero es que no puedes juzgar al todo por la parte. Porque hay una izquierda democrática y muy buena. Y con Acurio, con Humala, con Villarán, ya se la acabó. Ha visto al centro, a los partidos del centro izquierda, también a Alán García. Y su banda, ¿no? Y han visto a la derecha Fujimori hacer barbaridades, ¿no? Entonces, yo... Yo les entiendo a ustedes que eso que han visto les haya hecho pensar que esa es la política. Claro que sí. Cualquiera. Yo veo a Ismael Guzmán. Veo a la Villarán. Le veo a Coco Acurio. Le veo a Humala. ¿No? Veo a Alan García. Veo a PPK. Veo a Fujimori. Cualquiera dice la política es una porquería, una cochinada, es una tontera. Pero eso es, digamos, una parte donde ya la política ha entrado en decadencia. No es toda la política ni todos los políticos, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la política es como el diamante o como el carbón, perdón. Del carbón tú puedes sacar olín y basura. Pero el mismo carbón se puede dar diamante. Entonces, tú no escoges. O el diamante o la porquería del, disculpen la palabra fuerte, del carbón. ¿No? Que te, que te, que te, que te, que solín, que esto. Entonces, no es la política lo que está fallando. Porque también con la religión hemos hecho barbaridades. Hay grupos fundamentalistas, matan, hacen abusos, pederastia. Oiga, oiga, con la democracia hacen barbaridades. Con la democracia. Grandes mafias se han sentado en nombre de la democracia, crímenes, abusos, poderes que están constituidos. En nombre de la, de la, de la, de la, de la izquierda. En nombre del, del pueblo y de la revolución. Las barbaridades que ha cometido Stalin. Las barbaridades que ha cometido Mao Zedong. Las barbaridades que ha cometido Fidel Castro. Claro, si tú ves solo esa parte. Si ustedes ven solo esa parte. Obviamente se van a decepcionar. Van a decir que la política es una porquería. Que solo sirve para que unos roben. Obviamente es lo que se ve. Pero también hay políticos grandes. Hay un Mahatma Gandhi que es político y que ha dado su vida. Hay un Nelson Mandela que es grande y ha dado su vida. Hay un Abraham Lincoln que en política también ha hecho cosas. Grandiosas. En el Perú tenemos un Haya de la Torre. Tenemos un Barrantes Lingán. Un Mariátegui. Tenemos en la derecha. Tenemos a un Belaunde. Entonces. Tenemos de todo. Sí, Juan José. Por eso le decía, profe. La profesora le decía. Usted, por ejemplo, dio el ejemplo de Baja Gandhi. Gandhi, sí. No hablemos de Gandhi. Hablemos en general. Usted se refiere. Cuando habla de una buena política. Es un buen gobernante. Es una buena persona. Es una persona cabal. Que es capaz de organizar adecuadamente diferentes estados. Diferentes gobiernos. Entonces. Ese es el punto. El punto es que la política ha sido mal utilizada. Ha sido mal manejada. Ha sido mal maniobrada por el hombre. Con el deseo. Con el deseo del poder. Con el deseo del poder. Entonces. Ahí acarrea. Lo que es la corrupción. El mal manejo del poder. Porque si. Si. El. El. Profesional. Que se dedica a la política. Como. Profesión. No estaría haciendo. Disculpe la palabra. No sé si me puedan entender. Barrabasadas. A eso me refiero. No estaría haciendo. Barrabasadas. En el sentido de. 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 De hacer lo que le da. La gana. O sea. Esa es. La política es. La política es. Más que todo. El. 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 Leyes. Y normas. Para que un estado. Para que un país. Pueda encaminarse. Pueda caminar. Pueda desarrollarse. Adecuadamente. Algo que. Por ejemplo. Mi compañero. Jorge. Dijo. Y que. Yo. La. Yo. Yo. La. Yo. Apoyo. Es en el sentido de que. Que es lo que pasa en el gobierno. El gobierno lo que hace es. Como tiene tal poder. Y hace lo que le da la gana. Gasta el dinero. Que nosotros. Como contribuyentes. Le damos. Y en vez de que ese dinero. Se distribuya. Para mejorar. Al país. Ya sea en medicinas. Educación. Etcétera. Lo gastan en otra cosa. En lo suyo. En ellos mismos. Entonces. Que es lo que hacen. Para. Para poder. Este. Recuperar ese dinero. Económicamente hablando. Se piden. Que vengan. Empresas extranjeras. Porque no nos piden a nosotros. Los peruanos. Para producir más. Tenemos buenos profesionales. Tenemos buenos artistas. Tenemos buenos profesores. Buenos. Arquitectos. Etcétera. 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 Pero prefieren llamar al exterior. Llamar a empresas. Internacionales. Para que. Logren monopolizar. Privatizar. Y de esa manera. Nosotros nos convertimos. En dominados. Y no dominantes. O sea. Nos dominan. Empresas extranjeras. Que el gobierno. Permite entrar. En vez de que nosotros. Podamos. Producir. Podamos. Generar. Economía. Eh. A nuestro país. Entonces. Lamentablemente. Lamentablemente. La política. Está mal. Manejada. Está mal. Llevada. Está mal. Está mal todo. Vamos a decir así. Un buen político. Un buen político. Lo único que haría es. Primero. Estudiar a su pueblo. Estudiar a su pueblo. Cómo está su pueblo. De qué manera vive. Cómo vive. Cuáles son sus deficiencias. Más no. Sus. Sus ventajas. Sus deficiencias. Porque gracias a esas deficiencias. Que estudia. Un político. Puede. Automáticamente. Empezar a producir. Leyes. Leyes. En las cuales. Sean favorables. Para el pueblo. De bajos recursos. Y pueda levantarse. Pero no es así. Lamentablemente. No es así. Hay leyes. Que perjudican. A la. Gente. De bajo. Nivel económico. Y engrandecen. A los de alto. Nivel. Económico. ¿Qué más le puedo decir profesor? Claro. Entonces. Entonces. El asunto ahí. Digamos. Viendo el curso. Es que. Cualquier. Cualquier. Acto noble. Cualquier acto noble. Sí o sí. Cualquier acto noble. Sí o sí. Va a servir. Como un pretexto. Y como una. Celada. Como una máscara. Para detrás de él. ¿No es cierto? Cometer fechorías. Eso siempre ha existido. Y va a existir. Y no quiere decir. Que ese acto noble. Perse. Sea malo. Porque ya acabo de decir. Con la religión. Se hace lo mismo. En nombre de la. De tal o cual religión. Se mata. Se lucra. Con la paz. Se hace lo mismo. Con el. La revolución. Se hace lo mismo. Con todo. Y yo decía. Este. Prohiban las drogas. Prohiban el. 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 El alcohol. Pero. Hombre. Prohibes el alcohol. Prohibes la droga. Se van a abastecer. Los que quieren tomar. El problema no es la droga. No es el alcohol. Porque yo puedo hacer alcohol. Hasta con plátano. Mastico plátano. Lo hago fermentar. Con pan. Y. 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 Me hago alcohol. Y. Y. Sigo siendo alcohólico. O sea. El problema no es. Que haya alcohol a mi lado. Yo tengo. Litros de alcohol acá. Cañazo. Y. No tomo. Y. Y no me emborracho. ¿No? Excepto. Que. Que quiera tomar a veces una copita. Entonces. El asunto es que. No es el. La política. La religión. La idea de nación. Fíjate. La idea tan sagrada de nación. Cómo se ha convertido. En el siglo XX. En nacionalismo. Cómo se ha convertido en. En fanatismo. Cómo en nombre de eso. Se ha matado gente. Y se mata. El nombre. Las ideologías. Que son tan lindas. Que son ideales. ¿Quién no va a mirar pues la. A los ideales de justicia social. Del socialismo. ¿Quién? ¿Quién puede estar contra. Las ideales de la socialdemocracia. Que combina. Justicia social con mercado. ¿Quién puede estar. Contra las. Los ideales de libertad. De la derecha. O de los liberales. No. Pero. ¿Cómo se prostituyen? Ese es el asunto. Ya no es el asunto de la política. Porque la política la necesitamos. Y el que no se mete en política. Está condenado a sufrir. A políticos corruptos. El espacio que tú no ocupas en política. Un corrupto. Y un. Y un infame lo va a ocupar. Y eso es tu culpa. También no. No intervenir en política. Es hacer política. Justamente el que dice. No hago política. Está haciendo política. Porque al no hacer. Está permitiendo. Es así este mundo. O eres la solución. O eres el problema. No eres. No hay. No hay quitas medias. En este mundo. ¿No? Entonces. Profe. Yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo. Que no haya política. No. No. No estoy diciendo. Que digas tú eso. Claro. No estoy diciendo. Que tú digas eso. Se ha enojado. Profe. Sigue. Sigue. O sea. No. Yo lo que digo. Es este. No es que no haya política. Tiene que haber. Políticas son reglas. Son normas. Ya. Un ejemplo. Un ejemplo. Le voy a dar. A ver. Usted y yo somos papás. ¿No es cierto? Sí. Yo soy papá. Ya. Usted y yo. Usted y yo. Le damos. Le damos reglas. A nuestros hijos. En mi caso. A mi hijo. A mi hijo. Yo le digo. Mira. Tú. Vas a hacer tus tareas. Primero. Es una regla. Y luego. Puedes jugar. PlayStation. Todo lo que quieras. Pero primero. Me cumples con las tareas. Entonces. Pero papá. No. Esa es una regla. Es la política. De la casa. Tú haces tus tareas. Y luego haces. Juegas. PlayStation. Si quieres. Hasta las 5 de la mañana. No me interesa. Pero tus tareas. Son primero. Entonces. Él. Ya acepta. Una ley. Una ley. Una regla. Que es una política. En base. Donde está viviendo. Entonces. Yo le digo. Cuando tú cumplas 18 años. Puedes hacer tus reglas. Puedes ya llevar tu política. En tu casa. Mientras tanto. Aceptas mis políticas. Y esas son las reglas. La política. Es algo. Es algo. Me doy cuenta. Que la política. Es algo hermoso. Siempre y cuando. Lo sepamos llevar. Adecuadamente. Siempre y cuando. Haya una persona. Responsable. Que pueda. Llevar a un país. A un estilo. Ordenado. Disciplinado. No digo militarizado. No. Disciplinado. ¿En qué sentido? Por ejemplo. Ya. Si tal persona. Ha cometido un delito. Bien. ¿Cuántos años de cárcel? Cinco años. Se cumplen los cinco años. No que a los dos años. Se le están soltando. Porque. Pucha. No. Que era el primo. Del. Del vicerector. O el primo de tal. O el hermano de tal. No. Son reglas. Son políticas. Lo malo. Es que. Llevamos. Estas reglas. Pero después. Nos arrepentimos. Y las cambiamos. Entonces. La política. Siempre va a existir. Profesor. Siempre. Siempre. Perfecto. Ha existido. Gracias Juan José. Por. Por este. Por este. Análisis profundo. Te agradezco mucho. Vamos a seguir conversando esto. Y gracias por tus conceptos. Y todo ello. Berit. ¿Qué dices tú? Berit. Berit. ¿Qué dices? Profesor. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Berit. Bien. 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 Estamos conversando. ¿Cuánto te ha ayudado el curso? En tanto. Enfoque. Método. Alguna actitud. Que has. Mejorado. Y también. El curso en sí. Personalmente. Este. Primero creo que empecé muy mal. Y bueno. Pues hasta ahora tengo un poco de dificultades. En lo que es los trabajos. Y pues. Espero poder. Mejorar. Cada día. Un poco más. Pero me di cuenta de que me falta más. Es la. La redacción. Y pues. Estoy tratando también. De mejorar un poco mi redacción. No puedo decir que es. Que he logrado un objetivo hasta ahora. Creo que me falta. Mucho. Bastante. Diría yo. Y bueno. Este. Cada vez que avanzo algo. O algún proyecto. Algo. Siempre lo hago lento. Y. Creo que. Se está notando también un poco. En lo que son mis trabajos. Pero pues. Espero mejorar. Y bueno. Con las sesiones que usted estaba explicando. Este. No suelo. Casi. Este. Como le digo. No suelo. Participar. Pero igual. Todo lo que usted dice. O todos los ejemplos que mis compañeros dan. Están. Todos están anotados ahí. Entonces. Con los anotes. Como que me trato de guiar un poco más. Eso sería todo. Te agradezco mucho. Veridi. Tu desempeño es muy bueno. Tienes muy buen análisis. Tu nota es muy buena. Muchas gracias. Y tu contribución muy muy excelente. Y este. Y tu relación tampoco es mala. Sí. Tienes. Tienes. Tienes sentido. Tienes sentido. Sí. Pero igual. Siento que me falta. ¿No? Como le decía. Pero igual. Gracias a usted. También estoy. Estoy aprendiendo un poco más. Y pues. Espero que en el futuro. También me pueda. Apoyar un poco más. No. Con gusto. Con gusto. Y no solo en este curso. Sino yo creo que esto es. El inicio de una amistad. Y. Y yo te cuento que. Hasta ahorita. Me siguen consultando. Conversando conmigo. Alumnos viejos. De. De. De Garcilaso. De alumnos. De. De las academias. Donde he enseñado. O institutos. Universidades. Y. Y la amistad nunca se termina. Y uno nunca deja de ser profesor. ¿No? Por ejemplo. Estos días. Me han contratado. Para capacitar profesores. Y. Pronto. Han hecho. Tres. Cuatro clases. Y me dicen. No. Ya se va a cortar el curso. No sé por qué. Los profesores están entrando. No sé. En un otro curso. Pero yo digo. ¿Cómo? Si recién hemos empezado. Y bueno. Yo continuo con los profesores. ¿No? Porque. De repente ya no estoy en planillas. No me van a pagar. ¿Qué será? Entonces. Ese es el asunto. ¿No? Que empecemos una amistad. Maestro alumno. No es más allá del contrato. ¿No? Y un orgullo para mí. Y un honor trabajar con ustedes. Y también con usted señorita Berit. Que tiene un excelente performance. Muchas gracias. A ustedes las gracias por su presencia. Y por su empeño. Flor de María. ¿Qué dices? Ya para cerrar el tema y pasar a la clase propiamente dicha. Este análisis nos ha servido un poquito. Y gracias por eso. Me siento contento. Y sé a dónde ajustar y dónde mejorar mejor. Les agradezco. Flor de María. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuánto has aprendido o no? Tus opiniones. En fin. Profesor, buenas. Buenas tardes compañeros a todos. Bien. Dos. Dos comentarios. El primero. Respecto al curso. Bueno. Si bien estudiar realidad nacional. Es. Bueno. Para mí ha sido identificar en realidad nuestros problemas que hemos tenido en el país. Y eso es como una misión. Nosotros que estamos en una formación artística. Yo y mis compañeros. Importante el curso. Porque nos permite identificar pues cuáles son nuestros potenciales problemas. Y también nuestras potenciales soluciones. Pero no es fácil. Porque tienes que evaluar todo esto. Y para eso tienes que tener. Es como los libros, los artículos. Y eso es mi concepto respecto al curso. Como estoy en formación artística. Es importante tomar ese punto. Porque el artista, cuando estemos nosotros desarrollando profesionalmente, tiene que estar preparado para todo profesor. Tiene que, el artista tiene que, el artista tiene que abarcar muchos conocimientos en realidad respecto a las otras profesiones. No solamente de ser especializado. Sino también tener la capacidad profesor de debatir con respecto a otros puntos de vista de otras profesiones. Entonces, yo le tengo un alto estima a la profesión del arte. Entonces, por ende, el curso está puesto en los primeros semestres para tener una misión. Usted, como profesor, yo pienso que nos pone una misión a los alumnos para poder seguir investigando. Seguir capacitándonos. Para prepararnos para el debate, profesor. Porque yo pienso que los artistas no deben estar callados. Al contrario, deben sacar una voz. No solamente de su análisis de él. Sino de su origen. Del lugar de donde proviene. De su cultura. De todas las influencias que ha podido vivir. Lo tiene, bueno, tiene que tener la capacidad de saber transcribir. Y de saber comunicar, no solamente visualmente. Nosotros como artistas. Sino también el poder empoderar con nuestros argumentos. Para que pueda ser sonado por otras fuentes. Sean clases sociales. Sean políticas. Sean económicas. Y, bueno, en cada aspecto que nosotros estemos. O en cada lugar que lleguemos. Esa es mi apreciación con su curso. Del cual he llegado a esa conclusión. Y, bueno, también le agradezco el material que me ha podido brindar respecto a mi trabajo. Como usted ya sabrá, sigo yo trabajando en el trabajo que usted nos ha dado. Y gracias por las dos fuentes que usted me ha brindado. He estado leyendo acá los dos libros. Y quisiera también, a manera de mi segundo comentario, comentar con relación a las dos fuentes del cual usted me ha brindado. Bien, siempre hemos tocado el tema del poder. Siempre hemos tocado los temas de las grandes potencias. Pero a esto quisiera comentar lo que he estado leyendo. El material alcanzado que son los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. Bueno, que el señor y el campesinado en la formación del mundo moderno. De este señor Morin. Barrington Morin. En el cual me ha hecho entender, profesor, cómo las cinco potencias mundiales han sabido dar su desarrollo político y económico. En realidad, bueno, a manera de resumen, es más, se dirige a la clase social, que es la unidad en la que parte, profesor, para construir políticamente y económicamente un país. Bueno, ¿por qué no toca Mor los países pequeños? ¿Por qué no los toca? Porque simplemente no los considera como una unidad propia de desarrollo. Más allá de eso, siempre las pequeñas ciudades, siempre los pequeños pueblos o los países, como nosotros, siempre han estado, profesor, a la sombra de los grandes países. Entonces, lamentablemente y tristemente, lo voy a decir así, es doloroso, es doloroso, profesor, aceptar una herencia colonial, una conquista muy injusta que hemos tenido. Y a esto se ha sumado toda la problemática étnica cultural, haciéndonos perder nuestra cultura y nuestra identificación hasta el día de hoy. Y por ende, muchos han aprovechado eso y han sabido construir sus propias bases hacia él. ¿Tengo ejemplos? Sí, tengo ejemplos para justificar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, siguiendo con el resumen del libro, Mor señala, por ejemplo, en cuatro países, los que son Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Japón. China, China e India no los voy a tocar porque todavía no estoy entendiendo bien el concepto a dónde quiere llegar el señor Mor con esto. Pero, sin embargo, tocando el tema de Inglaterra, ¿cómo se ha iniciado a su modernización? Pues en este caso, Inglaterra ha destruido a su campesinado como clase social en su proceso de desarrollo. ¿Qué ha hecho? Ha fragmentado la tierra, ha eliminado gradualmente el campesinado a partir del siglo XVIII. Cosa que en Perú es imposible pensar así. Pero, sin embargo, para ellos les ha funcionado de manera de desarrollo eliminar todo eso y mantenerse él como capitalista. Al contrario, bueno, perdón, no capitalista, sino a su monarquía. A su monarquía, porque ellos tienen monarquía. Entonces, por ahí ha sido la fuente de su desarrollo de ellos. Ahora, a comparación de Francia, Mor señala lo contrario, que Francia ha destruido su monarquía. Ellos han querido destruir su monarquía, han querido dar muchas contrapartes a su rey. Entonces, para ellos, la manera de trabajar con esas formas les ha funcionado también y por ende ya se han desarrollado. Y, bueno, la parte de los americanos. Bueno, y esta parte de los americanos ha sido también la modernización, yo diría, de sus capitalistas. O sea, ellos han invertido más en sus formas capitalistas de trabajo y, por ende, los han modernizado. Pero también a la vez impedía democracia porque ha habido dos enfrentamientos. La guerra civil entre burócratas y demócratas. Y lo último que quisiera tocar, que lo veo más asemejante, es el caso de Japón. En el cual menciona, pues, Japón, que en su proceso de industrialización no ha sido impulsado, digamos, por su clase burguesa. Si no, ha sido impulsado por todos aquellos dueños de tierras altos, adinerados, y que ellos mismos han sabido construir la tierra. Entonces, demuestran acá que ese logro rural que han tenido ha sido la clave para insertar su economía campesina, en este caso. Bueno, de China es un poco complicado hablar porque ha habido muchas divisiones de tierra, entre ellos se han dividido. Bueno, no lo podría comentar claramente. Y India, bueno, en este caso ha habido una ocupación británica que también ha tenido fuertes desórdenes, se podría decir. Pero quiero, con esto, profesor, y gracias por el alcance de su material, me ha llegado a hacer entender de dónde surge todo el poder mundial. Sí, siempre va a ser así, siempre estos países van a estar al país, bueno, siempre van a estar, en nuestro país siempre va a estar ligado a estas grandes potencias. Y hay que decirlo, profesor, ¿no? Hay que decirlo que los países pequeños dependen económicamente y políticamente de los grandes y poderosos. Bien, las causas decisivas de una política o de los países pequeños, pues, profesor, simplemente no les interesan, están fuera de sus fronteras y claramente no se pueden explicar desde sus propios procesos, en realidad. Y eso sería mi comentario respecto al material, me ha ayudado mucho en mi trabajo, porque está complementándose en mi trabajo y me ha dado una mayor amplitud de cómo entender estas, bueno, influencias, ¿no? Influencias tal como está en mi título de mi trabajo también, ¿no? Influencias extranjeras. Y bien, el otro libro, el que usted me mencionó fue el de Gregory, ¿no? Qué difícil es ser Dios. Yo me di la sorpresa cuando vi este libro, porque habla en realidad de las relaciones que tuvo Sendero Luminoso respecto a los militantes y a las comunidades campesinas, ¿no? Es muy complejo hacer un comentario específico sobre esto, pero sin embargo lo quiero hacer. Porque en realidad hay dos miras acá, hay dos puntos de vista desde el autor, ¿no? Que indica, pues, que, bueno, este partido en realidad ha sido formado en su mayoría por maestros, por profesores, ¿no? Por universitarios. Y, bueno, lo ha diferenciado del resto de la izquierda latinoamericana. Según acá, según el autor de Gregory, el indigenismo, bueno, él lo ve como una visión urbana del mundo andino, ¿no? ¿Para explicar qué? Para explicar lo mismo, profesor, las consecuencias de la herencia colonial, profesor. Entonces, también menciona, en parte estaba leyendo a José María Arguedas, que él mismo, ¿no? José María Arguedas representa todas las complejidades relacionadas con los indígenas, con la injusticia, el racismo, la dominación, ¿no? De estos señores en la conquista, incluso una misma discriminación con los llamados mestizos blancos. Quienes, bueno, detentan, ¿no? O sea, quienes tienen el poder económico, político y cultural frente a los indígenas. O sea que hay una partida acá, o sea, hay un origen acá que estoy encontrando, ¿no? Mismo, no es que sea, profesor, una lucha etno-racial, no, 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 pero parece ser, parece ser. Entonces, creo que en esta parte voy a, claramente voy a leer para no cometer algún tipo de falacia y todo eso. Esa es mi apreciación respecto al material que usted me ha brindado y, por ende, me está ayudando, sí, un poco más a ser clara en mi trabajo, ¿no? Lo que estoy viendo acá y, bueno, eso sería el avance, ¿no? De lo que estoy yo ahorita viendo, investigando, también gracias a su material de ayuda y, por ende, eso sería todo. Muchísimas gracias y te felicito, Flor, por esta magistral cátedra que nos has dado de permanencias e historia, ¿no? No, profesor, soy un estudiante al igual, soy un estudiante profesor igual, soy un estudiante al igual, al igual que todos mis compañeros. Quiero que, que estoy también en su salón y yo, yo, a mí me gusta mucho escuchar a ustedes, me gusta escuchar más los comentarios de mis compañeros, ¿no? Quisiera que sea de todos, al igual que todos ustedes. Yo también estoy en una formación artística, al igual he decidido seguir la carrera de arte y estoy en un proceso de aprendizaje, profesor. Con mucho gusto y te agradecemos mucho a tu agudeza y tu amplitud de pensamiento. En efecto, el libro que has mencionado es un libro ya clásico. No puede haber ninguna cátedra de ciencias sociales sin la lectura de ese libro. Y quiero ponerteles un poco en contexto porque tienen que leer ese libro. Si ustedes ven el fondo de mis ideas, está formado por ese libro. Ese libro ha sido, yo me acuerdo con cuando estaba con mis hijas todavía chiquitas en la Católica, ese libro lo llevaba para acá y para allá. Me ha formado y me ha dado el vuelco. Y justo ese libro incluso me ha inspirado a mi tesis de historiador y a mis pensamientos, ¿no? Mira, en los años 90, para yo ponerte en contexto del libro, ese es un libro escrito todavía en los 80, 80, 70 y tantos, y sigue siendo clásico, fíjate, cómo hay clásicos que son libros muy tempranos. O sea, entonces, en los 90 comenzó en el mundo un debate filosófico. Como había caído el muro de Berlín y se daba por terminada la Guerra Fría, terminaba todo un periodo de nacionalismo, ideologismos, ¿no es cierto? Se pensaba, y ahora sabemos que con la pandemia, que esta es una nueva Guerra Fría, que no escarmientan estos poderes, que tú has hablado de ellos, y que continúan la Guerra Fría. Entonces, se dice que de los 90 ahora se está viviendo una segunda Guerra Fría. Entonces, en ese entonces surgieron nuevos movimientos mundiales, ¿no? Lo que se llamaba la postmodernidad, y se desempolvaron a grandes autores que habían criticado esta modernidad que tú estás cuestionando. modernización. Y vamos a hacer la distinción, eso es importante, por favor, graben bien esto, entre modernidad, modernización y modernismo. A ver, a ver, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde quiero ir? Que el problema del mundo no es el capitalismo en sí o el sistema económico, sino las formas, y justo con esto conversamos con Juan José al inicio, las formas en que estos han sido llevados. No es el problema del capitalismo. Te explico. En 1794 entra en crisis la Revolución Ilustrada, que había empezado el siglo XVI, XVII y XVIII. El siglo XVI, XVII y XVIII, cuando la burguesía, con sus nuevas formas de pensar el mundo, su pensamiento crítico, su proyecto democrático, comienza a entrar en crisis. Ya, comienza a poner en crisis al mundo feudal. Entonces, mira, fíjate tú cómo es importante lo que acabas de mencionar, lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurre? Danton fue el último líder de la Revolución Francesa que quiso una ilustración con un capitalismo y con un gobierno de control de poderes. Pero fue excedido por los prusianos, por los ingleses, que querían una contrarrevolución que veían en la Revolución Francesa el fin de su monarquía, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo reacciona Francia? En el modo más, junto con Marat y todos estos, el amigo del pueblo, radicalizan la Revolución. A un punto tal en el que la Revolución se excede, se vuelve sanguinaria, comienza a matar. Pero, ¿qué ocurre? Derrotados Robespierre y todos estos fanáticos de la Revolución, llamados jacobinos, y no se olviden ustedes que San Martín y Bolívar vinieron al Perú, desde lejos, Caracas y Buenos Aires, no a sacar solo al virrey, porque ya el virrey era historia, tarde o temprano iba a caer el virrey nato, si no fueron a prevenir un posible jacobinismo, el gran terror del XIX. Fíjate cómo el error, la radicalización de la Revolución Francesa, creó todo el sistema que tú vas a conocer como Estado-Nación. Los Estados-Nación son grupitos pequeños de Estados, que refundan los Estados monárquicos absolutos que se forman en el siglo XVI, que a su vez son los Estados que se forman por las invasiones germano-godas, y los Estados-Nación no van a ser sino otra cosa que el feudalismo, si tú has leído el libro que estás comentando, y te agradezco que has leído y te felicito, no es otra cosa sino que el mismo feudalismo, pero disfrazado con un aparato político nuevo, el Estado-Nación. Pero a su vez que usa la Revolución Industrial, no para liberar como lo hacía la Ilustración, el siglo de las luces, la Ilustración, desarrolla la ciencia no tanto para convertirla en instrumento de un poder, sino en un instrumento de libertad y democracia. Por eso es que los filósofos, después de la caída del Muro de Berlín, lanzan lo que se llama la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Eso que están haciendo ustedes en la universidad. ¿Cómo el arte, el humanismo, vuelve a tomar su poder? ¿Qué había pasado? Que estos tres conceptos de modernidad, modernización y modernismo, se habían desfasado. ¿Qué ocurre? Que para que la modernidad funcione, modernidad tecnológica y económica funcione, tiene que estar por debajo de la modernización emancipadora. Te estoy resumiendo las ideas de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Michel Foucault y Jürgen Habermas, son los tres grandes hombres que después de la caída del Muro de Berlín, algunos de ellos describen o se rescata su obra emancipadora. Entonces, ¿qué tenemos? Que todo lo que tú has dicho, el imperialismo, todo ello, no es un fenómeno del capitalismo. Es más, el feudalismo reconvertido, re-semantizado, re-encauchado, toma el poder después de la derrota de Robespierre, el 18 brumario de Luis Bonaparte, Napoleón es el instrumento de ellos, se convierte de republicano a un republicano monárquico, y ese mismo proyecto tiene Simón Bolívar. Y el proyecto de San Martín es el proyecto de Oliverio Cromwell de una monarquía parlamentaria. O sea, independencia propiamente en el Perú no ha habido. Ha habido una restauración de un sistema monárquico con parlamentarismo más o menos adyornado. Entonces, fíjate cómo el fascismo y el comunismo, ¿no es cierto?, me estoy refiriendo no a la izquierda, cuando digo comunismo, no me estoy refiriendo a la izquierda, al pensamiento socialista, me estoy refiriendo al pensamiento que dice dictadura del proletariado, la violencia como partera de la historia, y el estatismo absoluto, que no tiene nada que ver con el socialismo actual. Quienes sean socialistas actualmente no se sientan ofendidos. Estoy hablando de Stalin, estoy hablando de Mao Zedong, estoy hablando de Guevara y de Castro y de Chávez como mayores representantes. Ni siquiera lo meto en ese saco a Allende, ni le meto a Barrantes, que es otra cosa. Entonces, el comunismo, ese comunismo que mató gente, que hizo una dictadura del proletariado, por eso es que hay filósofos que dicen que hay tres grandes aberraciones en el siglo XX. Una es Hiroshima, otra es Auschwitz, los campos de concentración nazis, y otra son los gulags de los rusos. Digamos, ¿cómo es que esa idea de libertad, de emancipación, que había pensado Rousseau, Voltaire, Montesquieu, con todos estos grandes hombres, que es el resto de los burgueses libertarios contra todos, alcanza su vuelo, se es torcido por este grupo que va a tomar el poder, que son los grandes burgueses y el feudalismo. Y les voy a mandar un texto muy lindo sobre la Revolución Francesa. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? O sea, ¿para qué sirve todo este discurso que acabo de decir en el curso? Eso nos va a hacer entender con más claridad, con mucha más claridad, ¿no es cierto?, que la tecnología y la economía no marcan, no marcan la emancipación de un país. Eso quiere decir que el día en que fue vencida la modernidad y ganó la modernización encima de ella, es cuando empiezan las desgracias. Nuestras desgracias empiezan en el siglo XIX, fines del XVIII y el XIX, con la restauración del feudalismo, pero bajo otras formas de Estado-Nación, que dan origen a dos monstruos enormes que hasta ahora son un peligro. El comunismo totalitario y el fascismo que todavía sigue vigente en formas de nacionalismo y neonacionalismo. Entonces, entonces, Flor, el problema no es el sistema económico, es el trasfondo que hay detrás de él que ha llevado al fascismo, primero, a la lucha entre imperios que termina con la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial muere el Imperio Otomano, muere el Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? Comienza a decaer el Imperio Británico, y entonces, el Imperio Ruso, ¿no es cierto? El 17, en plena guerra, es revertido por la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Y eso continúa en entreguerras, después del fracaso de la República de Weimar, cuando la democracia, cuando la burguesía y los liberales son tan débiles que, frente a la crisis del 29, no tienen y les borde de todo el 19 o probioso, ¡pum!, revientan en dos formas. En comunismo, los países que tienen más tradición de servidumbre, los países que tienen más tradición de servidumbre, Rusia y China, revientan con el comunismo, y los países que tienen, tú mencionabas, más tradición de feudal, ¿no es cierto? Italia, feudales, Alemania, España y Japón, esos cuatro países se vuelven en fascistas. Entonces, nosotros habíamos creído que eso había terminado, pero a Hitler se le ocurre atacar en septiembre del 41, perdón, en junio del 41 a Rusia. No habían solucionado el problema con Inglaterra. Rusia estaba conversando con Inglaterra para hacer una negociación. Y eso hace que los soviéticos, la dictadura de Stalin, pelee junto con Estados Unidos y sobreviva. Y eso hace que la Guerra Fría despierte en los otros, en el bloque occidental, el feudalismo occidental. Entonces, lo que va a continuar en la Guerra Fría no es sino otro tipo de feudalismo, pero bajo una nueva forma. Que habíamos creído que acababa con el muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, pero que continúa. Entonces, discúlpeme por esta larga perorata que he hecho, pero fíjate cómo tú has dado en el clavo para ver cómo el pensamiento feudal y el sistema feudal siguen vivitos y coleando. Entonces, cuando vamos a hacer ahora las causas más profundas, vamos a entender entonces cómo es que sobrevive ese feudalismo. A nivel mundial, nosotros se presentan en San Martín y Bolívar. Y a nivel del Perú, el siglo XX se presenta en la República Aristocrática y en la Patria Nueva. ¿Quién es si no Augusto Bernardino de Guía? Es el seguidor, el alumno más preferido de Teodoro Roosevelt. ¿Y quién es Teodoro Roosevelt? Es un señor feudal vestido de norteamericano, moderno. ¿Y quién es el señor Odría? El señor Odría no, sino el nuevo feudalismo de la Guerra Fría que es fabricado después de la guerra con Corea para eliminar todos los movimientos democráticos en el Perú. ¿Quién es el señor Fujimori? Sino el nuevo feudal moderno de los grandes mafias feudales que resucitan después de la caída del muro de Berlín. Entonces, tú puedes ver una continuidad del feudalismo tanto en el mundo del cual has hablado como en el Perú. Entonces, con esto ya les estoy dándoles alguna solución. ¿Qué te parece este recorrido que he hecho? Sí, pero en realidad hay que tener en cuenta claramente lo que es un feudalismo, ¿no? Y ahora con lo que estoy viendo es un feudalismo disfrazado porque el término de feudalismo no ha cambiado. Los señores siguen sirviendo a otros señores y así ha sido y bueno, no sabemos si va a continuar si estos sistemas políticos porque son sistemas políticos, profesor, lo que manejan las organizaciones económicas. Entonces, ante eso es un poder que están detrás otros señores. La lógica es feudal. La lógica sigue siendo feudal. La forma es capitalista, moderna, ¿no es cierto? Pero la lógica es feudal. Sin embargo, también han existido otras fluentes que son el comunismo, pero el comunismo también es complicado de manejar porque todo el comunismo, todo el sistema de propiedades especialmente están en el Estado. Entonces, ahí también hay un desafío, hay un desafío también ahí de saber organizar y de tener la capacidad productora, técnica, incluso que el mismo país debe estar capacitándose para eso, lo cual lo ha hecho, lo ha hecho estos últimos años, ha habido capacitaciones técnicas, ¿no? Respecto, bueno, más que todo a las exportaciones, pero sin embargo, la corrupción en este caso también está metida en este manejo de sistemas de propiedades del Estado, ¿no? A lo que me refiero con comunismo. Y, bueno, entendiendo también un poco el fascismo, acá, alienándose con las políticas del Perú, ha habido una temporada, si no me equivoco, en que se hacía escuchar el nacionalismo. Ya, entonces, son diferencias, profesor, que uno va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo, va valiendo, y, bueno, lo bueno es que estamos... Fíjate tú las medidas de los actuales gobiernos de China, Rusia y Estados Unidos. Son nacionalistas, acaban de cerrar sus fronteras, acaban de ir contra el mercado internacional globalizado. En Estados Unidos ha renacido una especie de nacionalismo contra los... este... la mercadería y los sistemas paralelos económicos que se está formando. ¿Qué ha dicho Putin últimamente? Que vamos a hacer de Rusia una nueva, un nuevo imperio que se merece para los nuevos tiempos. ¿China, en qué está? O sea, que el fascismo ha retomado de otro modo, ya no del modo nazi, del modo italiano, fachi y combatimento, ya no como el fascismo de Toyo, ya no como el fascismo de Pinochet y de Viola, ya no como el fascismo de Franco, ¿no es cierto? Pero ese nacionalismo... Pero hay un nacionalismo patriótico, ¿no? Como los mexicanos, los mexicanos han hecho un nacionalismo patriótico. Claro. Y por ende, Micho ha tenido fuentes... Pero yo me refiero al fascismo exagerado, ¿no? Al fascismo excluyente, ¿no? Sí, sí, que Flor... O sea, me refiero a la exageración del nacionalismo. O sea, no me refiero al nacionalismo productivo que nos da identidad, ¿no? Sino a un renacimiento de nacionalismos exacerbados, ¿no? ¿Me entiendes, Flor? Sí, profesor, sé más a leer y a investigar. Ya. Perfecto. Entonces, fíjense cómo es que estas conversaciones nos están dando un panorama para conocer el mundo, cómo es que estamos en este nuevo bloque y todo esto. Joel, ¿qué dices tú del curso, del balance hasta ahora que tenemos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Sí, justo ahora estaba revisando, no sé qué problemas tuve con mi correo institucional, que no quería entrar y recién he visto que han llegado las correcciones que usted me había hecho, pero he estado escuchando atentamente el recorrido que usted ha hecho y claro, me parece de verdad interesante. Yo no sabía que quizás había algunos alcances con respecto a los temas que se podrían tocar. En un primer momento, yo pensé que esto del problema estratégico y todo lo que concierne a la problemática racional era como que muy repetitivo y al ser repetitivo entonces también se volvía hasta cierto punto en cierta parte tedioso, pero también a la vez se volvía muy monótono y cansado porque, como usted dice, si hay algo permanente, o sea, si hay una permanencia, sea cual sea el sentido, entonces también implica a que no hay una solución todavía posible, patente viable o quizás se están tomando mecanismos que no ayudan a visualizar ese tipo de solución, pero como usted lo había planteado, una permanencia en aquel entonces y que se da justamente ahora, a veces es también por una falla del sistema, no tanto quizás porque no se encuentre una solución, sino que quizás a veces es mal aplicada o simplemente es muy extremista y por ese motivo no se encuentra porque yo también me ponía a pensar si hay una permanencia ¿por qué no se soluciona? O sea, ¿qué es lo que impide de que esta permanencia acabe este finiquite, no? Pero yo estaba dándole vueltas a ese mismo asunto y con lo que usted acaba de de explicar como que se asienta un poquito el el panorama, ¿no? Porque si hay como que una mira, hay un un horizonte, hay donde apuntar que ciertamente falta investigar más, sí, que hace falta quizás tener mucha más información también y claro, cuando uno se inmerge en ese mundo como que le da ganas de querer buscar un poco más, un poco más, un poco más, un poco más y se da cuenta de que hay todavía todo un mundo en lo cual uno tiene que investigar como para poder alcanzar simplemente una pauta con respecto a su trabajo pero si quiere averiguar otra tiene que seguir buscando y hasta que encuentre esa y después otra y otra y otra y es como lo ponía una de mis amigas como elaborar un proyecto o una tesis final, ¿no? es investigar, ahondar, profundizar y seguir, 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 seguir y seguir y mientras que más uno va viendo eso, obviamente que sí va encontrando soluciones, va encontrando caminos, va encontrando puertas pero claro, se siguen abriendo más puertas y uno se sigue metiendo más y como que a veces uno mismo llega a pensar parece que no, no hay solución o no tiene salida y como yo lo explicaba en mi trabajo en el primero, vi que no iba a ningún lado y lo tuve que rehacer, lo tuve que reformular y creo que después de todo el bagaje que tuve en las primeras clases como que encontré donde aterrizar, ¿no? y por esa parte me siento tranquilo y con más respiro porque o sea ya apunto a algún lado y ya no estoy como que totalmente volando, ¿no? pero como les repito es mucha información y es bastante y a veces demasiada la que uno tiene que leer para poder dar con solo una parte de su trabajo, ¿no? y se da cuenta que, ah, sí, esto estaba aquí o, ah, en aquel año se dio, ah, pero aquí lo llevaron mal, pero en este año no se dio bien o simplemente se dio muy sumeramente y en el otro año se volvió a acentuar o simplemente comenzó pero no dejaron que terminara y entonces sí hay la continuidad, ¿no? pero el proceso de búsqueda de investigación es arduo de que es posible sí, pero a veces uno siente de que el tiempo no le da porque como usted dice tenemos que averiguar una fuente, tenemos que leer esto, tenemos que leer lo otro y a veces tratar de armar o tratar de encontrar en todo en toda la historia la parte del proyecto que uno tiene en serio que es muy muy agotado pero de que se puede lograr sí, pero como le digo a veces uno se desespera con que no va a encontrar nada y el tiempo se pasa y uno sigue leyendo y no hay nada pero pues bueno creo que es un poco de tener paciencia y de buscar las fuentes indicadas para poder completar el trabajo. Muchas gracias Joel sí, lo que ocurre entonces es que estoy demostrando y esto también ustedes tienen que hacer en sus temas de que el grupo de poder el grupo que tiene el cogollo del poder se asegura de tener una dinastía es otra de las cosas que me faltó decir para que ustedes entiendan esta pregunta que tú te haces ¿por qué si es permanente no ha hecho nada y nada? Es porque ellos han tenido siempre las estrategias y siempre han sido exitosos de estar en toda reconversión usar incluso hasta lenguaje pro de los otros ganarse a los otros hasta pasar y hasta hasta fabricar una especie de discurso pro pueblo por decir ¿no? el populismo ¿no? como decía una alumna que está trabajando el populismo y se han asegurado de estar en todas las estrategias han cambiado han tenido estrategias han sido muy muy este casurros de continuar de utilizar bien han tenido estrategias de continuidad ¿no? en eso sí hay que reconocer que el grupo dominante histórica y permanentemente ha tenido éxito se ha recreado permanentemente y ha tenido estrategias para estar en el poder y se ha constituido una permanencia también pues justamente a esa misma conclusión yo había llegado pero no tenía como que una base o una referencia con respecto a eso al yo ver las permanencias que obviamente sí hay muchas si no no hubiera tantos trabajos yo también me preguntaba y un poco refutaba también los suyos pero tratando de entender si la persona no es la misma la época no es la misma entre comillas la ideología llevada por otra persona tampoco es la misma cómo es posible de que aún existan las permanencias y yo me ponía a pensar y claro debería de haber un grupo que se encargue quizás de manejar de hacer todavía vigente de actualizar cada año cada época o en cada movimiento o en cada parte de las de las estructuras para que esto siga permanente porque si no no sería posible y yo me ponía a pensar pero qué grupo o qué personas o qué tipo de ideología es la que justamente maneja inserta en cada una de las estructuras toda esta permanencia para que esto obviamente continúe y yo no yo no la encontraba de verdad respuesta porque no me parecía algo lógico ni tampoco algo posible hasta cierto punto llegando en extremo yo lo veía como algo totalmente macabro y despiadado porque obviamente no es no es la cuestión de que un grupo simplemente salga sobresalga prospere con la intención de que los demás no lo hagan incluso justamente con el detrimento de las otras estructuras y también de las otras personas por lo menos eso en mi cabeza no 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 cabe no no entra entonces yo dije no esto no no puede ser posible debe haber quizás otra otra causa por la cual justamente algo está todavía permanente y si usted lo dice aún me cuesta creerlo porque le repito no entre en mi cabeza de que haya un grupo o un o una o bueno si vamos a decirle un grupo que quiera manejar todo esto porque no le veo el fin con el cual quieran hacer eso porque obviamente es causar daño a las demás estructuras es causarle daño al país y a tantísimas personas entonces no 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 menta todavía en la cabeza de que eso pueda ser posible no sé si usted pudiera explicar cómo es que esto realmente es posible pero pero la ética que tú manifiestas de no hacer daño de no oprimir no está en las estructuras feudales el feudal tiene como naturaleza el creer el tener la convicción incluso adenérica de que tiene que dominar y que tiene que seguir el poder por el poder ¿no es cierto? ahí hay permanencias pero a la vez que hay un feudal permanente también aquí abajo hay un siervo que le hace el juego ahí vamos o sea no es solamente el pensamiento feudal sino también el pensamiento feudal necesita un siervo que le haga el juego y que le proteja quiere decir que este siervo somos todavía nosotros que en parte no tenemos una conciencia ciudadana entonces las los escrúpulos morales que tú dices de que por qué dominan pese a que saben que están haciendo un daño no los tienen ellos lo tienes tú que quizás tú has sido formado en un ambiente liberal en un ambiente moderno en un ambiente de competitividad porque se nota que ustedes tienen una en lo que yo leo nuestros trabajos ustedes tienen una formación moderna esa concepción emancipadora del ser humano libertaria pero eso no lo tienen los grupos de poder no lo tienen o sea eso no existe en ellos no está en su agenda no está en su chip ni en su ADN por eso que no tengo otra explicación por todas las entradas que le hagamos que no sea la permanencia feudal no tengo otra explicación porque si fueran modernos si tuvieran los los escrúpulos que tú mencionas de justicia igualdad este este no hacer daño pues no lo harían o convocarían este reformas políticas como que no lo quieren hacer ahora ya habrían hecho hace tiempo realmente hubieran ya constituido instituciones que realmente funcionen para contrapeso de poderes hace tiempo hace tiempo y tenían todas y tienen todas las armas tienen todas las facultades para hacerlo entonces por todo lado la única respuesta que hasta ahora yo tengo Joel es y los demás es de que esta gente no es ni moderna no es ni capitalista no es ni ni gente democrática es gente que tiene todavía el ADN feudal porque no concibe por ningún lado algún tipo de igualdad algún tipo de sociedad de competencia algún tipo de capitalismo realmente que funcione donde la meritocracia haga funcionar el mercado y el mercado nos dé la posibilidad de que todos seamos emprendedores y que gane el que tiene más talento y el que tiene más talento a su vez ofrezca mejor producto a la sociedad y a su vez más trabajo dinamice la economía y a su vez mejore la calidad de vida a su vez las personas seamos iguales todas y no haya castas y a su vez el desarrollo tecnológico innovador se mueva esa es una sociedad digamos normal que podríamos decir moderna pero esa gente no piensa así incluso sabe que eso es una ventaja que ellos mismos pueden ganar en ello incluso saben que si no van a hacer los cambios se están arriesgando a que la gente reviente fíjate lo que acaba de suceder en las minas han metido bala directo a la cabeza a la gente entonces no hay ni siquiera capacidad de negociación con el otro entonces cada día cada muestra cada insensatez que hacen ellos te están demostrando que esos escrupulos que de los cuales tú mencionas Joel de no daño al resto no existen en ellos entonces ¿cómo te puedes explicar si no de ese modo? que en ellos si hay una conciencia que hay una cultura que es todo todo un arraigo hasta genético de que no van a aceptar nunca ningún sistema de meritocracia y de libre competencia con un estado que te proteja eso y que a la vez mejore la sociedad no lo van a hacer no lo están haciendo en ese sentido volvería yo justamente a la a la pregunta o simplemente a la cuestión al cuestionamiento de mi trabajo el primero que tuve si justamente yo lo había dicho con usted si es que no hay una solución como tal porque obviamente al ser un pensamiento feudal y al querer manejar al querer tener el poder por el poder o simplemente que se valgan justamente de un esclavo porque si no obviamente no existiría un señor feudal en ese caso la pregunta es ¿cómo? y obviamente no le pido una respuesta a esto porque creo que ya me la dio sino la pregunta es ¿cómo entonces uno puede encontrarle una solución a esto? si usted me dice que incluso se podría decir de que lo tienen inmerso en su ADN si todo el mundo estaba pensando así o por lo menos aquí en el Perú y se ha hecho la idea de que es así y tiene que ser así porque no hay otra forma de hacerlo entonces en este caso ¿qué sentido tendría el poder analizar eso si hasta en cierto punto vamos a tocar techo vamos a tener un límite y vamos a quedarnos otra vez con lo mismo porque no va a haber ni siquiera un cambio fuera de una cuestión totalmente ética o moral estamos hablando justamente de una cuestión de progreso que es lo que usted también a veces nos estimula el poder el cambio el analizar el buscar una solución si va a haber alguien que controla el poder y que no va a permitir el cambio porque se ve que hasta ahora no lo ha permitido o si lo ha permitido ha sido a su conveniencia entonces ¿cómo se puede encontrar una solución viable totalmente aplicable justamente a todos estos problemas que estamos encontrando y que estamos tratando de desarrollar no tendría en este caso no tendría sentido poder hacerlo porque nos quedaríamos en eso tocaríamos techo encontraríamos una pared un muro el cual obviamente no se va a poder derrumar por el momento entonces ¿qué sentido tendría el seguir analizando todo esto si sabemos que no vamos a chocar contra el muro porque sabemos que vamos a llegar a un límite y de ahí no vamos a poder avanzar y esto yo lo veía también en mi anterior trabajo o sea y por donde yo apuntaba encontraba una pared encontraba techo encontraba un límite que hasta ahí podía llegar porque ya no se podía más entonces no sé si estoy equivocado o no me gustaría que usted me lo aclare pero en serio ¿qué sentido tiene? si es que obviamente no se va a poder crear un cambio o si es que se puede ¿de qué manera sería? porque usted me dijo no las grandes revoluciones se han dado por una sola persona y usted me dijo esta persona podría ser yo esa persona podría ser tú mi hijo no vas a encontrar ninguna autoridad que te apoye y vemos nuevamente profesor justamente el poder de la autoridad es necesario para poder generar un cambio si es que no lo tengo entonces mi pregunta es ¿cómo lo hago? fuera de mis cuestiones éticas fuera de el entusiasmo que usted puede reconocer en todos nosotros la pregunta es si no hay apoyo de una autoridad entonces ¿cómo? porque obviamente siempre vamos a tener un límite y en serio que no tendría sentido repito poder analizar todo eso sabiendo de que pum nos vamos a estrellar contra la pared perfecta tu pregunta y justo te has adelantado al curso porque ahora que ya empezamos a buscar la causa más profunda y ese es el nuevo trabajo que van a hacer de acá dos semanas y me lo van a entregar el adelanto este viernes vamos a ver ahora los aspectos positivos hasta ahora perfecto tú lo has dicho y qué bueno hemos visto solamente la vulnerabilidad del problema nacional ahora nos toca ver el FO F.O. del FODA el FO fortalezas oportunidades ahorita hemos visto solo DA del FODA el DA debilidades amenazas D.A. tenemos potencial enorme y acá ya vamos ya estamos entrando en la segunda parte del curso para la solución que es el último mes y el último tramo del curso vamos a tener que tomar en cuenta factores fundamentales positivos que han logrado que el Perú llegue a donde está ahora si bien es cierto tenemos corrupción tenemos exclusión tenemos ineficiencia falta de división de poderes instituciones totalmente minadas hay también aspectos que resaltar primera pregunta ¿por qué en plena pandemia y estando en extremas condiciones el pueblo peruano no ha saqueado y no ha utilizado este contexto para hacer una dictadura socialista o lo que sea ¿por qué hemos derrotado a una a un cogollo en el poder corrupto el 30 de septiembre sin derramamiento de sangre? ¿por qué en 1900 en los mil hemos sacado una dictadura férrea sin derramar una gota de sangre? vamos más atrás ¿por qué en los años 80 cuando los partidos ya no funcionaban y se habían corrompido hemos hecho una revolución cívica sin derramamiento de sangre? entonces contestando a tu pregunta a contrapeso de la corrupción y el pensamiento feudal tenemos también también un avance y pruebas contundentes en la historia del Perú de que también hay factores que favorecen la democracia la meritocracia el emprendimiento y el contrapeso de poder hasta acá hemos sido negativos lo malo lo malo lo malo lo malo les hemos dejado eso para que se concentren en la vulnerabilidad ahora nos toca con la solución ver el otro lado del problema el otro lado del problema que son las posibilidades como decía Basadre el Perú es problema pero también posibilidad perfecto Joel entonces ahora nos tocaría ver la otra contraparte y yo sostengo y esta es mi teoría mi conclusión espero que ustedes lleguen a la a la suya cuando sigan estudiando que en el Perú desde el prehispánico hay bases para la democracia y bases para el emprendimiento dos factores fundamentales que nos van a salvar y que hay que potenciarlos pero no se van a potenciar si es que no disminuimos o no tenemos a raya el problema estratégico fundamental y su causa como lo hacemos desarrollar es poniendo a raya el problema estructural fundamental y estratégico y dejando que eso más bien adquiera un nuevo vuelo un nuevo una nueva resemantización que funcione como un proyecto y como el motor de una reconstrucción nacional muy bien Joel ibas ahí íbamos ahí en el curso ahora nos va a tocar esa otra parte o sea no todo es feudalismo y permanencia oligárquica y todos estos defectos también tenemos el otro lado ¿sí? muy bien entonces he de suponer de que si hay algo viable o sea no es que no haya nada quizás todavía por lo menos personalmente no lo vislumbro todavía no lo no lo llego a ver quizás con con el avance del trabajo y con esa investigación puede encontrar algo pero como le repito hasta el momento no lo encuentro quizás más adelante lo pueda vislumbrar pero como le digo o sea yo toqué te echo choqué con el muro y hasta ahí me queda entonces ahora te voy a enviar les voy a enviar libros justamente sobre las posibilidades y sobre la parte positiva ¿ya? Juan José Profe cambiando de tema y disculpe mi preocupación estoy revisando mi plataforma y no tengo mis notas todavía me han subido no sé algunos de mis compañeros ya tienen pero yo no ya subirán las notas porque todavía están en en este en las reglas del sistema y todo ello pero sí están le digo esto porque algunos de mis compañeros de Croa ya tienen sus notas ah ya sí ya no se me está preocupando deben estar subiendo poco a poco algo así pero sí ya está tu nombre está todo no te preocupes y no yo te voy a lo voy a mandar por el interno ya pero si está tu nota ¿a quién le estaría llamando también si fuera otra posibilidad? ya perfecto no profe ¿a quién llamaría si fuera otra posibilidad para ver mis notas? ah ya bueno le llamaría al profesor este Brad y todos ellos pero sí está tu nota de hecho que están procesando poco a poco ya la con José ya profe gracias entonces a ver con este no no no